Ya está disponible las zonas socias de El Salto. A continuación te explicamos cómo acceder a ella. Atiende. Si eres socia, habrás recibido un correo electrónico con los datos de acceso a tu cuenta. Tu nombre de usuario será el mismo email con el que te has suscrito, el mismo donde estás recibiendo nuestras comunicaciones, logueado por primera vez. Entra en la web de El Salto, pincha en el icono de acceso e introduce tu mail y tu clave. Al aceptar, irás de vuelta a la página de inicio de El Salto y aparecerá un menú negro horizontal en la parte superior. Entra en datos cuenta y elige la clave que prefieras para acceder a tu cuenta en las siguientes ocasiones. Pincha en actualizar una vez que hayas escrito y confirmado. Y ya está. Bienvenidas y bienvenidos a las zonas socias de El Salto. Una vez hecho el registro encontrarás las distintas secciones de las zonas socias en el menú gris que hay bajo la cabecera. La página de inicio agrupa todos los contenidos de las zonas socias en una misma página. Si pinchas en Último número, podrás leer en línea todos los artículos de la última edición de nuestra revista mensual. Es igual que el papel, pero los artículos están editados y adaptados para cualquier dispositivo. Además de la edición general, también podrás navegar por las diferentes secciones y ediciones territoriales de cada número. En la sección hemeroteca encontrarás todos los números publicados y las diferentes ediciones de la revista. Al igual que el último número, podrás leer cada uno en línea, descargarlo en PDF o ver la revista maquetada, tal y como la verías en el papel. La zona socias también cuenta con una sección libros donde podrás encontrar una variedad de títulos libre de escala y una sección vídeos recomendados donde encontrarás cortos, documentales y películas. Cada mes iremos ampliando el abanico de opciones. Puedes verlos en pantalla completa y dejar tus comentarios para el debate. La última sección que aparece en el menú principal es el archivo diagonal. Aquí encontrarás los 11 años de producción del periódico funcional diagonal con todos los números publicados para leer o descargar. Además, desde la zona socias te iremos informando de todas las novedades y ventajas que tienes como socia, como promociones y descuentos que te ofrecimos cada mes. De momento lo dejamos aquí. Próximamente incluiremos una sección específica sobre participación, donde podrás encontrar información relacionada con la Asamblea General de El Salud y todo lo necesario para participar de este gran medio de propiedad colectiva. Gracias por hacerlo posible.